Estaban pasando clases. La FELCC ya se está encargando de las investigaciones preliminares. La fuga de gas había causado la explosión de dos garrafas de GLP, causando que cuatro estudiantes del Instituto Gastronómico resulten con heridas graves de quemaduras, mientras que otras cinco personas terminaron con cortaduras debido a los daños en la infraestructura del establecimiento. El producto de una fuga de gas en una de las cocinas es que se produce la concentración de este combustible y una chispa muy probablemente haya detonado la explosión. A raíz de esta explosión se tienen cuatro personas gravemente heridas y otras cinco con heridas leves. Las mismas fueron evacuadas ya a los mosocomios más cercanos. Afortunadamente no se registran víctimas fatales, pero sí daños materiales de consideración. Lo que ha ocurrido es que al producirse la fuga de este combustible se ha concentrado en el ambiente y una chispa ha tenido que producir o servir como detonante y producir la explosión. Hay daños de consideración en la infraestructura, hay estructura de vidrios, mesones, puertas y lamentable también las personas que han sido heridas de este hecho.